Música Porque sé que debo irme a tu lado Sabe si es de culpa tuya Por lo poderte olvidar Cuando escuché, cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato listo, que me abrazas y me apretas Y mueras como se sienta Te amo y te amo y no es verdad Cuando aquí vuelvo, tenidos los pensamientos Empezamos sus ritos, porque te lo voy a pasar Cuando mi corazón empieza a brotar el flor Porque yo no te quiero tanto Y no lo puedo evitar Todas las noches, cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato listo, que me abrazas y me apretas Y me pongo a platicar Y me pongo a platicar Y me pongo a platicar